10.27 de la mañana nos vamos a Palacio de Gobierno. Ahí se encuentra Greguardo con información a esta hora de la mañana. Así que Greguardo, muy buenos días. Cuéntanos qué está pasando. Muy buenos días. Nos encontramos ya en el frontis de Palacio de Gobierno. Porque en estos momentos se viene desarrollando una reunión entre el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverri, y el presidente Martín Vizcarra. Uno de los temas que estarían abordando a estas horas de la mañana sería el tema del presupuesto del próximo año. La reunión, a parecer, se habría coordinado recién en horas de la mañana para poder tocar este tema de manera personal entre el titular del legislativo con el titular del ejecutivo. 10 de la mañana es la hora en que Daniel Salaverri, a bordo de su automóvil de color negro que vemos ya estacionado en el patio de honor del presidente, es que ingresa por la puerta principal de Palacio de Gobierno. Hace algunos instantes hemos visto que el auto se ha movido y es por eso que los medios de comunicación que estaban en lo que es la plaza de armas hemos cruzado hasta lo que es la vereda de Palacio de Gobierno, pero en estos momentos la Policía Nacional nos está desalojando, nos está pidiendo que salgamos, que no estemos en el frontis de lo que es Palacio de Gobierno, María Jesús. Nosotros vamos a estar a la expectativa de la salida del presidente del Congreso, Daniel Salaverri, y tratar de conseguir algunas declaraciones respecto a esta reunión que se ha registrado entre ambas autoridades. Esta es la información que queremos compartir a esta hora de la mañana, y como ve prácticamente a empujones, la policía nos retira del frontis de Palacio de Gobierno. Esta es la información que queríamos compartir, adelante estudios. Claro, bueno Gregor, esperamos noticias, sabemos que hay una reunión importante a esta hora de la mañana, sostenida entre el presidente de la República y el presidente del legislativo, Daniel Salaverri. Tendremos más detalles contigo más adelante.